Bueno, lo primero, Federico, decir que aquí hay maestría. En esta mesa se opera con maestría, la maestría que nos traen desde García Vaquero, que como todos nuestros oyentes saben, es un queso curado fantástico. No, con V, como la señora de González y sus bellas hermanas. Y que se vende en varios formatos. Por un lado tenemos mi favorito, que son las cuñas cortadas, luego tenemos las cuñas completas, porque hay mucha gente que disfruta rayándolo y echándolo... No, y le gusta cortar y recién... También es verdad. A mí me gusta... Y después, pues para vagos. La crema de queso curada, ¿verdad? Que es muy cómoda de utilizar, tú con los picos y otros dices que con la zanahoria, los sanos. Los hay también con el apio. Y con patatas fritas. Pero lo del apio, mira, eso es como en las sesiones de... Como matar moscas a cañonazos, es querer comer saludable, pero... Cuando hacen las sesiones, los de las revistas femeninas de alta gama, que no voy a decir nombre, que ponen el cáten y todo zanahoria, apio y perejil. Y quinoa. Y cale, cale, quinoa. Lo hacemos 10 minutos y son tortilla de patata, jamón, chorizo y queso. Bueno, pues os digo, con patatas fritas... Con patatas fritas también está bien. ¿Este? ¿El queso curado de García Vaquero en crema? Sí. Ah, pues mira. Esto es novedad. Pues oye, pero... Ah, ya te entiendo por dónde vas. Ella dice de bolsa. Ah, pasándolo al horno. Claro, patatas chips, de bolsa. No, no, perdona. Las fritas, que además tengo que decir que las fritas tienen que ser con aceite, que a mí esta historia de la máquina de vapor estarán ricas, pero no quedan iguales. Esto es no, con patata frita. Máquina sin aire. ¿Eh? ¿Cómo? Sin aire, freidora sin aire. Ah, bueno, pues no. Pero no saben aceite, no estarán buenas. Bueno, pero que... Ah, estarán bien. Lo que pasa es que está el aceite como para echar lo que necesita uno para freír patatas, Federico. Pues, hija mía, un día a la semana, una copa de Yolanda y de la inflación. Pues una cosa, en vez de tomar, yo qué sé, en vez de irte de cañas, pues se tomas... Pues freímos las patatas en aceite. En lugar de dos cañas, una. Sí, Dani, no mires así que sí. Sí, sí, sí. Es que te estoy viendo con la cara mala. En fin, bueno, cuatro temas básicos sobre la mesa que nos tiene que dar tiempo a comentar. Yo abría, porque era una conversación que acababa de mantener con los abogados de Averum, de ese despacho de abogados que está representando ahora mismo los intereses de Georgina Rodríguez. Ahora, a las diez de la mañana, comenzaba en un juzgado madrileño un juicio en el que ella ha puesto una demanda en defensa de su honor y su intimidad y lo que busca es que... Pero referida a, antes de que fuera famosa, de su vida anterior, ir a familiar. Porque, claro, si empiezas a hablar del padre y tal... Se ha escrito mal esta historia, porque hace unos días es verdad que se publicaba que la intención de Georgina era que se borrase todo su historial anterior a 2017, que es cuando ella empieza a ser famosa a raíz de mantener una relación con Cristiano Ronaldo. No es así. Lo que se quiere que se borre son informaciones relativas a su familia, que ella nunca ha querido sacar a la palestra, que son informaciones que afectan, por ejemplo, a la muerte de su padre o a qué se dedicaba ella antes de trabajar en la tienda en la que conoce parece ser al astro del fútbol y que entienden sus abogados y entiende ella que no son de interés general. Es decir, esa parte de su privacidad que le gustaría conservar. Y que en el reality no aparece. Porque yo ayer, es verdad que cuando leí la información dije, ya, pero es que Georgina ha protagonizado un reality en el que sale hablando de cómo era su casa, visita tal, visita cómo era el trastero en el que vivía. Pero es cierto que hay dos o tres temas que no se tocan en ningún momento y que ella quiere que no se referencien. La relación con el padre fue muy complicada. El padre es argentino, se va a Jaca, entrenaba en Castellón. Es decir, el padre es un poco aventurero, digamos. Y ella, pues, salió una chica muy formal, las cosas como son, y nadie ha rentabilizado mejor la mujerón que es y que se ha ido haciendo. Porque la Georgina de ahora es más Georgina que cuando liga con Cristiano. Aunque la estructura es la misma y la base es la misma. Pero es verdad, decía Luis Herrero, y por una vez tenía razón, que también los famosos tienen derecho a la intimidad. Y es cuestión de tiempo y de jueces que esos límites se establezcan. No todo, no sé, esto de lo de la fruta prohibida, esto de que el hermano de la Patoja no es famoso, eso lo dice un juez que no tiene ni puñetera idea. Y hay otros jueces que se quitan en medio. El caso de los hijos de José. Bueno, yo no quiero líos dos para uno y dos para otro y fuera, y me voy de vacaciones. Y al revés. Y el caso del despido irregular de Antonio David, que hay una jueza que se coge en serio y se pone a trabajar plano a plano, como era la luz del programa, que se colegía de lo que se decía, que música se ponía, es decir, como tiene que hacer un juez. Aquí estamos en un terreno delicado, pero que se tienen que ir estableciendo límites de lo que se puede y lo que no se puede. Tiene que sentar un precedente, porque efectivamente... Y habrá varios, pero este es un caso que, como es internacional, porque Cristiano es el futbolista más famoso del mundo con Messi, lo ha sido diez años y lo será. Y cuando uno lo ve, yo lo he hecho tanto en falta en el Madrid. Lo veo metiendo goles a lo tonto ahí en Arabia, con la falta que nos hace. Derecho al olvido, que está en las redes sociales bastante instaurado, en las redes sociales, en Google, etc. Hay que decir que Google no lo aplica y debería... Salvo que pagues. Es decir, hay mecanismos para que te cogen y te borren tu historial. Sí, pero hay gente que siempre, malignos, que te lo vuelven a subir. Sí, bueno, o que repicas. Sí. Y entonces, al aparecer en Google, pues lo repicas. Georgina no ha ido por cuestiones de agenda, pero que perfectamente podría haberse presentado en este juicio. No, para remontar el número, porque se trata de... También es cierto. Pero que me parece un debate bonito y que hay que abordar... Es muy difícil este asunto, porque cuando a alguien le va muy bien, la gente mala, que es por lo menos la mitad de la gente, o la mitad de cada persona, nosotros tenemos una parte buena y una parte mala. Menos el padre Ángel, que las dos son buenas. Tengo... Luego ya me das pasos si quieres que te... Bueno, quiero decir... Que he cumplido con los deberes, nada más. Que por un lado, te gusta ver el éxito de alguien, a mí me gusta, y en general a otros les gusta ver o la otra cara del éxito o cómo fastidiar que le vaya muy bien. Dice, bueno, esta chica, aparte de ser muy guapa, estar imponente, dice Cristiano, es que, bueno, ¿qué ha hecho en la vida? Bueno, ¿te parece poco? Bueno, y que hay asuntos que no se pueden tratar a no ser que tengas pruebas. Tú no te puedes sentar en un plató para decir que se dedicaba Georgina a tal o cual sin tener unas pruebas de que se dedicaba a tal o cual. Y aun si se dedicara a tal o cual, aun si se dedicara, no tendrías derecho a decirlo. Tampoco, tampoco. Eso no. Esto es importante. Aun si es verdad, lo que es ofensivo no se puede decir. En la política es distinto. En el caso de la vida particular de los famosos, eso es otra cosa. Lo que no se puede decir, no se puede decir. Sobre todo porque, además, la mayoría es que dicen que dicen que dicen que han dicho. Que lo hago pruebas, ninguna. Es el chao chao y la venganza y los haters. Es que hay gente que está en las redes para odiar. Con el tema de Bertín, ¿no? Llegan señoras que dicen que han pasado por su cama. Bueno, ¿y qué va a decir él? Nadie presenta ninguna prueba de una sábana, un pelo, el ADN, ni nada. Y entonces... Que por cierto, tengo... Reven además a acusar a Bertín de que la han obligado a abortar. Bueno, eso fue la portada de una revista de cárcel. Os cuento. Una portada de cárcel. Por cierto, la semana pasada, el titular de la portada de lecturas, Fabiola no lo dice en ningún momento dentro de... Está descontextualizado. Dentro de la revista lo habla incondicional. Si me hubiese sido muy fiel, hubiese ensuciado la relación que teníamos, pero no dice... Pero en mi casa, además. Es que ella hace una referencia como muy concreta. Es como si hubiera estado en mi casa, en mi cama... Además, no, que se manipula. Es que la gente se ha acostumbrado. Es que ensució la relación que teníamos. Mentira. Jugar con los verbos tampoco. Bueno, casi nada. Le pudo pasar a ha pasado. Menuda historia. Fíjate, a mí me tocó el sábado... Sí, el sábado pasado en fiesta estar con esta, con... ¿Cómo se llama? Chabeli. Perdón, con Chabeli. Hay varias. Chabeli Navarro, ¿no? Y entonces es verdad que yo le comenté una serie de cosas porque efectivamente la chica se presentó ahí para decir lo de siempre. Tranquilamente, voy a rezar por el alma del Padre Ángel. Una de las tres. Una de las tres y cada vez se pone más boca. Ayer Beatriz Cortázar y yo la analizábamos y cada vez tiene como más. Chabeli es la del plato de fiesta, no sé dónde vas a meter. Eso tiene un problema y es que de aquí a unos meses, por la ley de la gravedad... Bueno, se lo volverá a poner. Y una de las cosas que yo le pregunté es precisamente por la entrevista de Fabiola, que ella se sentía muy dolida. Digo, oye, la que mete a los hijos, a los menores, en esa ecuación de una entrevista, eres tú, a mí me dicen en un momento determinado que mis hijos están mejor en el campo o en el telesilla o donde sea, y ahí es donde está su padre, pues la verdad es que yo no quedo bien, o sea, me da la sensación de que mis hijos no quieren estar conmigo. Y dice, bueno, es que eso... Digo, no, no, eso lo has dicho, con lo cual, normal y natural que Fabiola esté mosqueada. ¿Por qué tienes que hablar? Habla de ella bien, pero ¿por qué tienes que hablar de sus hijos? ¿Por qué tienes que hablar de determinadas historias que los has conocido? Eso es, Gabriela, la entrevista de Sonsoles, ¿verdad? Hay un momento en el que dice, sí, no, es que Quique me llama guapa a su manera y Carlitos tal... A ver, Quique no le puede llamar guapa ni a su manera ni a su madre. Y es que no puede... No, es que esa manipulación es re... Es manipular cuando no se puede... Igual no sé si ha visto a Quique en su vida. Y además cuando... Que ni se puede defender ni la madre ni el hijo. No, no, pero eso, que la historia dice, a mí no me importa... Eso demuestra que está mintiendo, porque alguien que miente en algo tan, tan delicado, es que miente mucho. No, pero déjalos en paz, que es decir, muy bien, que Fabiola lo sabía, que no lo sabía, eso es otra historia. Allá tú y tú, si en el momento terminado, Fabiola quiere hacer. Pero la historia de quién eres tú para hablar de unos hijos que no son tuyos. Y luego, sobre todo, porque tú, tu trayectoria, la trayectoria que has llevado con el embarazo, y cómo sucedió todo, y cómo fueron el tema... Oye, todos hemos escuchado la conversación de Bertín con ella. Ahí no hay en ningún momento que le dice... ¿Ecuación? Para nada, para nada. En absoluto, es todo lo contrario. Sí, 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 de Chabeli, es decir, que ahí hay una conversación, porque le digo, hombre, tú lo que has dicho es que te obligó... Bueno, yo es que dije, es que no sé cuánto, y digo, no, y además hay una conversación que hemos escuchado todo, que si tú te querías tanto a Bertín, no se graban las conversaciones. Y hay unos trámites, por ejemplo. Yo no grabo, fíjate tú, ni al Padre Ángel, que de verdad, luego te lo diré. No, no, ya me lo ha dicho, que me quiere mucho, y que no diga que va a ir al infierno. Cuando haces esas consultas, hay unos trámites previos, y te hacen una serie de preguntas previas, y son conscientes de si tú estás segura del paso que vas a hacer. Y había un novio por ahí. Es que estaba con un señor. Pero mira, es todo de una desvergüenza, como el papel, Bertín lo aguanta todo. Cualquiera puede decir lo que quiera, puede decir lo que quiera de Bertín, y tiene que colar. Y además ya, como para cobrar más, pues vamos a meter a Fabiola. Así ya hay más crisis. Y bueno, como Fabiola ya no es bastante, porque hay más, pues vamos a meter a los niños. Y a las niñas. Y a las niñas. ¿Os parece un error que Bertín esté callado de esta manera? ¿Os parece lo correcto que Bertín esté callado? Pero es que es igual, haga lo que haga, se malinterpretará. ¿Por qué? Pues porque ahí en la tele vive de eso. Sobre todo, es que aquí, pues que aquí somos muy raros. Este programa es muy especial. Aquí mantenemos un orden, y lo que no se debe hacer, pues no lo hacemos. Pero en la tele, que viven de la audiencia, del puntito de las décimas y tal, pues se matan por cualquier cosa. Es que si sale a hablar en, él siempre ha hablado en Ola, ¿no? Si sale a hablar en Ola, le van a criticar porque está cobrando a cambio de hablar. Si no sale, le estamos a... Le ha hablado Bertín gratis. Claro. Siempre. Por supuesto. Es que aquí no hay nadie que hable cobrando. No hay a hablar, oye, perdona. Y anda que no hay que pagar con lo de Quique y tal, antes que no hay gastos. Pero que a mí me parecería bien que se hiciera un Ola. Yo, fijaros que al principio... Y ellos, vamos, yo me acuerdo en Navidad, siempre hacían un reportaje o Nola en otras revistas, porque a mí me lo han ofrecido, y ese dinero irá para la fundación, no para la cuenta bancaria de Bertín ni de Fabiola. Pero que eso no hay ni que explicarlo. El tiene derecho. Era para eso. Pero y si no lo fuera, ¿qué? ¿Quién es quién es quién para decir... Vamos a esto también. Hombre, venga, hombre. Pues fíjate, a mí al principio me parecía efectivamente que el estar callado no la beneficiaba, y ahora es de la gasolina. La gasolina sobre algo que no se puede comprobar. Es decir, lo de Chabeli, hay determinadas cosas que yo lo pregunté. ¿Pero qué crees que debería hacer él? Que no, no, no. Que no hable. Sí, sí. Además, mira, ayer... Eso pienso yo. Sí. Porque estas, estas van a su bola. Estas no hacen ni puñetero caso y tal. Ellas llenen su negocio, su negociado, han instalado su tenderete, y a partir de ahí van a hacer, y lo han demostrado, lo que les convenga en cada momento. Entonces ahí Bertín está indefenso. Haga lo que haga. Es verdad. Pero acuérdate del cronograma. Cuando sale, hace años, cuando sale Chabeli, o Chabeli, o... Bueno, María Isabel. María Isabel. María Isabel. Navarro. 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 ¿Cómo era? Navarro. Sí. Navarro. La señorita Navarro sale. Nadie la... Vamos, no nos interesa a nadie. No consigue vender. Hace dos años. Hace tres años. Hace una entrevista, que la hemos visto. Y la otra Navarro igual. Que no, que no, que no interesaba a nadie. Nadie la compra. Cuando, nadie la compra, cuando sale Gaby y dice, estoy embarazada, es cuando ya interesa el tema. Se cuela, ya colaba el tema. Y se la llama, porque una cosa que me dijo, dice, no hombre, porque le dije, en tres años no ha interesado. Y me dice, es que luego me llamaron, digo, hombre, llamaron porque tú hiciste una envolvente, una envolvente. Os recuerdo que en su momento estaba, dio poderes a Teresa Bueyes, que Teresa Bueyes viendo lo que venía, se venía encima. Se quitó de en medio. Se quitó de en medio. Y se llegó a rumorear que ella había llamado a fotógrafos para que le hiciesen fotos en la puerta de la clínica. Que se había dejado grabar y había difundido conversaciones. Digo, en condicional. Eso es de primero de robado. Presuntamente, ¿vale? Eso es de primero de robado. Primero de robado con sentido. Ahí vamos. Hay una optativa. Sí. Robado con sentido. A mí me pareció que está bien. Bueno, pues que efectivamente ella si quiere hacer su carrera, sí está bien. Pero lo que no puede ser es que haga cosas que tampoco se pueden comprobar, que no son ciertas. Pero antes de terminar... Bueno, además que ella sabe que no se pueden comprobar. También depende del medio que se lo permite. Vamos, que había un novio. Está aquí Dani Carande. Ayer estuvimos hablando de esa hora y media larga que se pasa a Chabelino, perdón, Gabi, en la casa de Bertín Osborne, dentro del portal. Estuvo en el rellano. Bueno, dentro del portal lo dirás tú. Bueno, no, no, que nadie se... Todo viene porque, aclaro, ese reportaje, esas fotografías, ese tiempo está minutado por la agencia. Ella entra en el portal. Por cierto, en el portal de la casa de Bertín no se publica por respeto a Bertín para nos decir dónde vive. En Madrid. En Madrid, muy cerca. Pero ella, cerca de Fabiola, que yo no puedo decir el sitio. Ella entra en el portal. Ella entra en el portal, lo que visteis en las fotos, y luego sale con las bolsas y... ¿Qué hace dentro del portal? Pues yo no sé, vamos, yo pienso que está en casa de Bertín porque no va a estar pidiendo ropa desde el bajo al séptimo. No lo sé. Vamos. A lo mejor vive... Porque a lo mejor vive otra persona allí también, un fisio... Bueno, que viven muchos, claro. Y llevas las papeles en el sobre de la clínica. Perdón, los papeles son para las fotos, para la revista, porque si no, no la compréis. No solamente... En privado la dirección exacta, que voy a mirar si hay un fisioterapeuta, si hay alguna clínica de estetición, una peluquería... No, pero vamos a ver si hay una silla, porque una embarazada se tiene que sentar en una silla, porque la escalera es incómoda. Como hay un sofacito, encima se echa un sueñecillo, hay reparador, sale a la hora... Pero sale con bolsas, quiero decir, ella entra sin bolsas. Y el día anterior de esas fotos... ¿Estaba en Madrid, Bertín? Pues mira, no, si estaba en Madrid, Bertín, el día anterior, estaba en casa de Fabiola, viendo con los niños. Mientras que Gaby estaba en el programa de esos soles. ¿Entonces lo de Pipi lo crees? O sea, que sí estaba. El mensaje de Pipi. Era que lo de Pipi es mentira. Yo lo de Pipi sí me lo creo. ¿Sabes por qué? Porque daba el dato de que estaba cazando en la zona de Extremadura, me parece. Sí, pero bueno, pero la zona de Portugal. ¿En este fin de semana que estaba cazando este fin de semana en Extremadura? Bueno, claro, y las fotos se hizo en aquel momento. No, no, yo lo de Pipi, aparte que la credibilidad de Pipi no es la de Pedro Sánchez, pero se acerca. Es decir, basta que te diga una cosa. Bueno, de hecho, si yo también le tengo afecto, no sé muy bien por qué, pero sí. Eso, afecto, no cariño. Bueno, eso, afecto. Porque la has pasado muy bien, porque en Coppel hemos pasado muy bien con él y en los viajes. Sí, sí, ha hecho cosas feas y tal, yo conocí a su mujer, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero que eso es otra cosa. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero bueno, pero la cuestión de fondo es que en el momento en que lo dice, todos los que están alrededor dicen, wow, mentira. Siembra buena fama. Lo que me extraña es, Isabel está aquí, Bertín hace mucho que no contesta. Nada. Era un SMS, según me dicen a mí, pero según me dicen a mí, y me lo dice una persona, ese móvil ya no está operativo desde hace mucho tiempo, ni lo va a estar. Hay otro teléfono que solamente lo tienen cuatro personas. Pues, entonces sí que se ha quitado de medio, que por cierto, sí que nos contestan, cambiando de tema, desde la Casa Real, que estará en el desfile de las Fuerzas Armadas, la princesa Leonor, pero que lo de desfilar se ha publicado que no iba a hacerlo por cuestiones de seguridad y nos dicen que de momento no tienen conocimiento de que sea por ese motivo, ni de por qué no vaya a ser por ese motivo. Mira, la gente con la seguridad del ira, con la zarzuela flipa, o sea, con la princesa elucubra, o sea, hay una cantidad de petardos que no tienen, no saben nada, pero ni de lo que es la Casa Real, ni lo que es la seguridad, ni lo que es el protocolo, no tienen ni idea, pero mira, como todo lo aguanta el papel y nos decuento la tele. ¿Y estará en la recepción? Porque yo voy a la recepción. No, no creo. No, ella es una militar, ella estará con su unidad. No, yo creo que va a estar en el palco. Va a acudir, yo creo que va a estar en el palco con sus padres. La boda es el día 12. Yo creo que va a estar en el palco de autoridades. Puede estar en el palco, pero luego se irá a la academia con su unidad. Pero la fiesta es el día 12 de octubre, quiero decir que es la fiesta nacional. Pero ella, ella no está en su casa, ella está en la academia. Vale, es verdad. Claro, y ya habrá jurado bandera. Ella no, no está, no. Porque ella... Su sitio de vivir es la academia militar de Zaragoza. Ella jura bandera el viernes, que además va a haber un acto en Zaragoza, no voy a decir por todo lo alto, pero que están invitados sus padres, que va a presidir el rey, es el encargado de hacer el discurso, según la agenda de la Casa Real. Pero están todos en el régimen, sí que va a ser muy bonito, porque está... Sí, sí, 400 chavales jugando bandera. No, no, y información afuera, en el patio ese tan bonito que hay. No, no, y además era un acto muy brillante, la verdad. Su padre juró solo, ella va a jurar con todos sus compañeros de promoción, y eso le permitiría desfilar, pero de momento no se nos ha dicho si va a hacerlo o no va a hacerlo. Lo que sí nos han dicho es que va a participar en los actos del día de la hispanidad. Pues ya veremos, estarán pensando, pues yo qué sé, también... Yo la pondría en el estrado, tú cada vez que pasen, Leonor... Y bien lo hace, ¿verdad? ...se la mano saludando y por la mano. Sí, pero no sé si todavía, sin haber jurado bandera... Es que jura este viernes, y esto es el día 12, o sea, jura esta semana. Pues estarán pensándolo. Claro. Es que estamos en una situación política de golpe de Estado. Entonces también el rey tiene que andar con un cuidado, porque estamos rodeados... Está rodeado de enemigos. Y ya damos a que Irene va a vivir con su abuela. ¿En Jalcuela? Y a mí lo que más me gusta de la noticia es que quiere sacarse el carnet de conducir en Tú te lo sacaste en Móstoles, ¿no? Como tú. Y todo... Hombre, a ver, tiene aquí en Madrid... Daniel Muñoz en Alcalá. Sí, Daniel en Alcalá, pero porque... Bueno, pero no, como toda la gente viene en Cuenca. Pero lo normal en Madrid es irte al centro examinador de Móstoles. Bueno, los que nos lo sacamos en la almenderita central. Que está lleno de chinos. Pues sí, yo cuando me presenté, es que yo me presenté años más tarde que tú. Pues os digo una cosa. No creo, Dani, no creo. Y cuando vas a hacer el examen, hay más chinos que españoles, de verdad. Y van todos con el diccionario, claro. Yo no sé por qué nos ponen... Yo estaba embarazada, no te digo más. Dani, pues mira. Lo sacaba hace media hora. Pero solo sabéis examinar una vez. Bueno, se nota. Yo me examinó dos veces. Pero la primera vez, que aprobé a la primera, de moto, era tan pobre que no tenía para sacarme el carnet de coche. Entonces me saqué el de moto, con una moto Uzi Hispania, que era, pues de tiempos de Mussolini. Hacer ahí todas esas cosas y tal y cual. Pero tenía dinero porque había que pagar en la autoescuela milla de Teruel. El del coche, aparte, era mucho más caro. Mira, yo me saco el carnet de la moto, que es lo más que voy a tener. Y ya está. Y luego ya, ya al final, se reían. Este año me voy a sacar el carnet, mis hijos. ¿Y qué año te vas a sacar el carnet, papá? Y un fin de semana me planto en Cuenca, gracias a nuestro amigo, divinamente, los borde de la Ponderosa. Y como yo ya había conducido, pues... Lo único que se te ha quedado el carnet de conducir. La señal del triángulo con un coche volcado. ¿A que no te acuerdas de qué significa? Y los borde de la Ponderosa los llevas ahí. Lo más importante es que tú no se te cale. En Cuenca, es que en Cuenca es muy difícil. En Cuenca es muy difícil. Si tú conduces en Cuenca, puedes conducir en Cuenca. ¿Querías un coche automático y los coches automáticos no se te calan? Perdona, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Tú lo puedes calar si le metes con los nervios. Empiezas a hacer tontadas con el freno, etc. Y luego hay que aparcar. ¿Y si no tiene freno de mano? ¿En mi coche no tiene freno de esto que puedes hacer un trompo? Que me encantaría hacerlo en algún momento en mi vida, pero no tengo la posibilidad. No, el freno de mano, yo no he hecho nada de freno de mano. Pero queréis volverme loco, ¿verdad? Pues os rebajaré el suelo. Y nos hace mucha gracia que siempre que sacas lo del carnet de conducir, hablas de los huevos y de la Ponderosa. Es que es lo que más recuerdo, porque lo del coche no fue para mí una sorpresa. Es que es genial. Pues ya sé, ya sé lo que hay que hacer y tal y cual. Y encima, con un mini, que tú ves la acera para aparcarlo, difícil es sacar. Yo la ITV, ahora lo paso, me lo voy a sacar. Pero digo que en la Ponderosa lo bueno que tienes es que además no hay mesas. Ah, no, no, no. Solamente hay barras, es que yo he ido un par de veces. No, bueno, no he ido a los puntos, sino que he ido a Cuenca. Y es un sitio maravilloso y estupendo, pero que solamente hay barra, con lo cual... Hay cuatro filas esperando a que la gente haga de nuevo para... Pues que Irene vaya a Cuenca y vamos con ella. Porque, Paloma, ¿tú has perdido puntos alguna vez? Eh, no, en principio no. Pero vamos, te quiero decir que a mí en el momento que me quede... No me mires así, yo tengo a veces algún problema para aparcar. Es decir... No, ninguno. Y un pequeño con los cambios de sentido. Un pequeño problemita. No hablemos de aparcar, de aparcamiento. Oye, a mí estás, como decía Lola Flores, no me tires sin diré. No me tires sin diré. No, porque la quitan puntos. De cuestiones personales... Vamos a ver, que eso no se puede decir en público. De cuestiones personales no. Que de ahí a decir que vacila a la hora de llegar a los sitios. Y que voy con la botella de cerveza y todo eso. Claro, claro, claro. Si me ves, no conduzcas. Conduce muy bien, pero es muy divertida conduciendo. Os digo, una cosa. ¿Cómo que es divertido? Lo último que puede ser un conductor es divertido. Mira, Dani, te digo, esto es una historia de Silvia Taulés que la hace maravillosamente bien. Yo os cuento. Ella, efectivamente, la Irene Urdangarín, ella estaba, había acabado ya el colegio, etcétera, etcétera. Y se había matrícula a una escuela de hostelería. La historia es que, efectivamente, ella se va a coger un año sabático. Primero se va a venir aquí a Madrid. Que sí que es cierto, como decía el otro día Antonio Rossi, claro, venir de aquí a Madrid, tienes muchas cosas que hacer. Tienes muchas mañanas, tardes y noches. Y a mí lo que me contaban era que, efectivamente, en la escuela de hostelería, ella sí que era muy estudiosa, pero ahí el corte es muy alto. No, eso lo contó Alejandra Prat el otro día. No, que no tenía nivel. Sí, sí, lo contó Alejandra Prat en Sonsoles, que no le había dado la nota. Sí, porque el corte es activismo, no lo sabía. Vaya, pensé que por lo menos la pagan. Bueno, allí, sin nota, y además puedes ganar. No, hombre, luego. ¿Qué es el drifting? No, pero vas a... Que me dice un oyente, Isabel, campeona de drifting en YouTube, donde nos están viendo en directo, Federico, un montón de personas de los 636.000 suscriptores. 2.129, señoras y señores, que nos están viendo en directo. Drifting, pues ahora mismo lo voy a buscar después de la pausa. Y Federico, ¿te acuerdas que el otro día comentábamos que por qué había estado...? Espera, espera, ¿no lo puedes contar? ¿Lo del padre Ángel? No, 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 no. En la entrega de trofeos del rey Juan Carlos, que por qué había estado el presidente del asunto y el vicepresidente. Que ahora dices, bueno, o sea, ya todos pueden estar con el rey. Y bueno, pues me explicaron lo siguiente, es que aparte del trofeo Juan Carlos, sí, el rey Juan Carlos I, estaba el trofeo presidente Junta de Galicia. Y esa regata se hace en tres partes, Coruña, Bayona y San Senso. Y entonces, en ese momento, claro, ese día se entregaban todos los trofeos. Con lo cual, si se entregan el trofeo presidente del asunto ese día, pues tienes que estar. No, pero sí, donde tiene que estar el presidente de la Junta de Galicia es en Barcelona este domingo. Ya bueno, pero quiero decir que esa es la explicación que había, que era la que yo tampoco lo entendía. Sí, sí, eso no tiene mayor importancia. La cuestión es que estaba el rey, de verdad, en España hay un rey, que es Felipe VI. Luego es el padre, el emérito, el que aplicó por casos de escándalo, que algunos pretenden olvidar, pero no hay que olvidar, porque fue por algo. Y en una crisis de la corona, que si no llega a llegar a este rey. Y que nadie le ha impedido nunca venir. No, hombre, no, eso es todo por los impuestos. De que ahora ya por fin va a normalizar, pero si es que puede venir cuando quiera. Hay que hijo, hay que padre. Con ese padre, bastante bueno salió el hijo. Solo hay una cifra, que es 184, los días que tiene que pasar fuera de aquí para que no tenga que cotizar. Como que vamos a saber lo que hay por ahí. Bueno, que vamos a hacer una pausa y recomendar BIO a todos los oyentes que nos están escuchando, porque hay un número en 900, 730, 122, al que pueden llamar, si quieren conocer las virtudes y beneficios de BIO, que ya les avanzo, que es este aparato que tenemos aquí instalado en nuestro estudio. Es como de Star Trek, finísimo. Y que combate, por ejemplo, el estrés oxidativo, que ayuda a mejorar la circulación. Y para mí, lo más importante, que elimina los ronquidos de la pareja tan molestos. Este es el tamaño pequeño. De la pareja y los tuyos. Es que los míos no los oigo. Bueno, pues la estuprenta también podría decir los tuyos. Es la clave de la donquía. Eso cuando esté ahí, cuando esté ahí Luis, que lo diga. A veces me despierto con mi propio ronquido. Cuando vean ese tamaño, ese tamaño de BIO, hay un tamaño grande, que es el que está, por ejemplo, en rementería, que tienen el tamaño mayor que hay en la entrada, porque claro, lo más limpio que tiene que estar el aire es lo que se refiere a los ojos. Bueno, pues ya saben, 900, 730, 122 y encima tenemos descuento los oyentes de este programa. Pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. A ver, ¿cómo funciona Legalitas? Para todos los que quieran contratar a los mejores abogados. Después que llegas como al hospital. Eso es. ¿Te duele la cabeza? Te mandan a un neurólogo. ¿Te duele el corazón? Pues a lo mejor donde te van a mandar es al cardiólogo. Pues en Legalitas funcionan de la misma forma. Ellos nos mandan a los abogados especializados en nuestra dolencia. Si necesitamos un laboralista, haya que vamos, o un fiscalista, el que necesitemos. El número de información de Legalitas es el 900-100-665. Sientan el poder de contar con un abogado siempre que lo necesiten. 900-100-665. Y recuerden que por ser oyentes de radio nos ahorramos un mes el primer año. Venga, de boda. Vamos a hablar de la... Tenemos dos posibilidades de hablar de boda. Por un lado vamos a hablar de la del alcalde de Madrid y por otro de la de Michelle Salas. No, no, que la de Luis Miguel también está ahí en el tintero. Y si deja el concierto para acudir a la boda, que como contamos en este programa podría ser en la Toscana. Pero tiene un montón de días, Federico. Sí, sí, pero Tampa es un sitio mucho más importante de lo que parece. Tampa se ha convertido casi en la capital más latina. Sí, pero ya se está en Miami. Pero Tampa en la Florida, que es muy grande. Mira, te digo las hechas concretas. Tampa era el día 15 de octubre, lo ha cancelado y ahora va a ser el 7 de noviembre. De forma que... Entonces lo ha retrasado. Eso es, eso es, lo ha retrasado. Y además dicen que conflictos logísticos han obligado a ello. ¿Qué pasa? Que su agenda se queda despejada entre el 13, que toca en Miami, y el 18, que vuelve a Boston, Massachusetts. ¿Sabes cómo lo llaman? Porque hemos estado hablando con los que organizan... Bueno, un poco con quién le lleva aquí en Madrid. Se llama transferir. Es decir, no cancelar, transferir. Transferir, la fecha, que eso es como en el avión del año. Nadie nos confirma si va o no va a ir. Que saben, los boletos, como dicen, los boletos se han... Están vendidos. No, 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 se están devolviendo, se están cambiando para esa fecha. Sí, pero la gente lo recuperará o que se lo cambien. Y dicen que quien acuda, que tendrá, de hecho, algún tipo de prebenda... Beneficios, sí. No, no, pero si aquello, si se ha convertido en un fenómeno, la gira de Luis Miguel es un fenómeno que hacía tiempo que no sucedía con nadie. Con nadie, ¿eh? Además en todos los países. Ella, Michelle, está en París, estaba en los desfiles de la semana de la boda. Muy guapa. Y es muy sospechoso también que el hermano mayor de Luis Miguel también está... Alex, no me refiero a Sergio, al que han perseguido por los aeropuertos y que es una persona anónima que reside en España desde hace un montón de años. Que nunca ha querido salir. El mayor está con su esposa en Roma, que está cerca de la Toscana, que es el sitio en el que aquí se contó en este programa en exclusiva, que podía contraer matrimonio en San Gimignano, nos dijiste el nombre, ¿verdad? San Gimignano. San Gimignano. Si tengo un audio de Allanta diciendo cómo se pronuncia. Es muy... Nunca, nunca aciertas. El español cree que el italiano es fácil. No, pero no lo es. Mi hermano ha sido 40 años profesor en la universidad de Italia. Y sigue, sigue, sigue. Y ha estudiado italiano, no había italianas, en fin, todo, todo italiano. Sí. Dice, es imposible saber bien italiano. Bueno, algunos italianos que trabajan mucho saben bien. En general aciertan, digamos, por contiguidad. Pero la diferencia dialectal es de base en tantos sitios de Italia. Es decir, no es como el español. El español se habla bien en cualquier sitio de España. En cualquiera. O sea, un tío que habla bien español, te van a hablar en Bilbao, en La Coruña, en Cádiz, en Teruel, por supuesto, en Barcelona y en Madrid. En Italia no. También es cierto que tenemos que hablar, porque en este programa nos jactamos de intentar ser objetivos. Y se está publicando en los medios mexicanos la existencia ya, con fecha del 14 de julio, de un proceso abierto por Araceli Arámbula, demandando a Luis Miguel por el tema del impago. Controversias del orden familiar. Esa es la expresión concreta que se ha utilizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que habría incurrido en el impago. ¿Se está hablando o se ha presentado la denuncia? Habría incurrido en ese supuesto impago de pensiones. Yo creo que Araceli está calentando. No, repito, pero es que como ya vivimos lo del abogado este full, o sea, pero se ha presentado. Sí. Si se ha presentado. Sí, pero sabemos que se ha presentado y se ha aceptado. Si se ha abierto el procedimiento, ahora me imagino que tendrá que llegar un juez y dirimir si está hecho, si está pagado, si el documento que él presenta en septiembre. Vamos a ver, es que yo no sé cuál es el mecanismo. Aquí te pueden aceptar una denuncia y una vez llega el juez, el juez te la rechaza. No sé si en Estados Unidos o en México o en otros países funciona igual. Lo que se va a explicar es el cronograma. Está fechado el 14. Tú vas a la audiencia y presentas a Pedraz, que además está de guardia para lo que haga un buleo, y entonces él te puede ver. Pero luego cuando llega el caso realmente a un juez de la audiencia, porque a lo mejor está de guardia en el yate, donde sea. Pero entonces dice, no, no hay lugar, no va a haber juicio. Aquí no hay juicio. Claro, por eso... Una cosa es que te acepten la denuncia y empiecen a instruir a ver si hay juicio. Por eso quería terminar la exposición. Es que si está fechado el 14 de julio, pero el 24 de septiembre, si no me equivoco, Luis Miguel publica un documento en el que dice, esto está libre de cargas, pues es el transcurso. Yo creo que es volver vuelta a la burra. Bueno, ella está armándose de argumentos para ir a por él cuando él vuelva a México. Por lo que me han dicho esta mañana lo siguiente, es decir, que la palabra controversia puede ser determinados flecos. Es decir, controversia que es que no pagan, controversia que es que ese dinero no llega, controversia que es que ese dinero está consignado en una cuenta, pero por lo que sea... Y quieren que sea otra. Y que sea otra. Es decir, lo de controversia no. O se paga o no se paga. Es que no hay más. Y se paga o no se duda. Y en México, en Estados Unidos y en la Conchinchina. Es decir, impago por pensiones. Pero si lo que es una controversia es que ella dice que no necesitaba el dinero de Luis Miguel para nada. Ahora. Bueno, sí, pero... Eso sí que es una contradicción. Eso es una controversia. Pero ella no lo necesita. Que ella siempre se ha valido de sus medios. Ella lo que necesita es montar el pollo para recordar que estoy aquí. Eso es. Y además, ella está esperando a que él baje en el aeropuerto de Monterrey y entonces empiece a montar el espectáculo que ya está comenzando. Pero vamos a ver que esto es buscar... Pero si ya lo llevaba hace meses, acuérdate cuando sale este abogado y vuelve a decir... Mira, ¿sabes a lo que me empieza a recordar? A la tarántula, a las novias de Bertín. Es decir, bueno, nadie sabe qué pasó, pero yo salgo en la tele. Ya, al final es eso. Como nadie sabe qué pasó y yo he salido en la tele. Bueno, la otra boda de la que tenemos que hablar. ¿Qué ibas a decir, Paloma? Pues mira, iba a decir lo que dice en su momento este abogado, es que no lo encuentro, sino para el final. El de Arámbula. Que en ese momento, en una entrevista, una de las cosas que dice, dice que él ya no es abogado de la señora Arámbula, y que la última noticia que tenía era que todo esto lo quería llevar Araceli a través de su representación artística. Quiero decir, eso lo dice el abogado. Un representante artístico para una cosa legal. Luego, mira a lo mejor, un toño de la vida con el gorrito de capitán de vacaciones en el mar. A ver si lo encuentro y lo leo textual. Ahora lo leo textual. Pero tiene gracia, porque eso demuestra que estamos ante un espectáculo, no ante un hecho judicial. Y que quieres un minuto de gloria. Bueno, y si puede ser una hora, mejor. Quiero decir, esto es lo que dijo el propio abogado, que si ha vuelto a retomar los servicios, Araceli ha vuelto a retomar sus servicios, no lo sé. Pero eso es lo que él decía, que voy a ver si lo encuentro, yo lo leo tal cual. O sea, esto es como si, por ejemplo, Alaska quiere poner una demanda y entonces habla con Teresa Bueyes, ya voy a poner una demanda y tal, a televisión espantosa, porque ha dicho lo que sea. Y entonces dice, bueno, ha dejado a Teresa Bueyes, pero lo lleva a llevar Mario. Y dice, hombre, Mario será muy valioso, pero abogado, que yo sepa, no es. Pero es mi representante, hombre. Ya lo tengo aquí, dice, el prestigioso abogado Guillermo Pous, Araceli le pidió que se apartara de este caso en particular, ya que ella misma estaría negociando sin tener que llegar a los juzgados. Yo ya no represento a la señora Arámbula, es decir, por lo menos en este asunto, yo ya no intervengo. Lo maneja ella de manera directa a través de su oficina y con toda la experiencia que ella tiene de su mánager, de su oficina, y estoy convencido que va a llegar a buen término, porque lo sabe hacer muy bien. Cierro comillas del señor Pous. El mánager es catedrático en derecho. ¿Desde cuándo? Sí, en sus horas libres. Es que esto es penal. Sí, por la Universidad de Jalisco, sí, 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 sí. Me chingan. Vuelvo a insistir, lo dice, se abren comillas y cierran comillas, que luego sea verdad que ahora vuelva a ser el abogado de esta señora. ¿Qué va? Bueno, que hay que hablar de la otra boda, de la exclusiva de este programa, Federico. Entre Bea Cortázar y tú, sobre todo lo más importante que es la cuestión del traje de la novia. Bueno, lo del traje de la novia hay que reconocer que es un poco especulación, pero que tiene mucha lógica. Bueno, no va a ir, como dicen en Murcia, es nueva. No va a ir, es nueva. José Luis Martínez Almeida Navasquez, ese es el nombre del alcalde de Madrid, del edil del Ayuntamiento de Madrid. La familia, el vestido de la familia del novio. No sería la familia directamente, porque es una empresa que funda cierta parte de la familia del alcalde. La hermana de su madre. Eso es. Y después, cuando ya parten peras o dejan de colaborar juntas, se quedan con el nombre de la firma. Las empresas siempre se parten peras, si no se deja de colaborar. A veces nueces con el... Hay que decir que ahora mismo es una de las firmas más prestigiosas que hay de diseños nuciales, ¿verdad, Paloma? Con Lorenzo Capriles, que es uno de los clásicos. Lorenzo te va a sacar más guapa de lo que estás. Pero Navasquez es muy de novia campera. ¿Por qué digo lo de novia campera? Porque la finca de la novia, en Los Molinillos, que tú contabas ayer, que seguramente el enlace tendría lugar allí, porque además tienen capilla, hay todo tipo de bichos sueltos. Hombre, es que eso te alivia mucho la cuestión de la iglesia y la petición de Díaz. Yo esto es como volver a vivir la boda de Tamara y... Pues ojalá lo hagamos. Con la capilla, los vestidos. Podemos hacer un especial. Pero yo apuesto a que este hombre, el alcalde, no ha estado ningún boning man. Bueno, que sepamos, en el momento... Que no es su primera novia, ¿eh, Federico? Bueno. Que ya tuvo una relación larga con otra mujer. Sí. Que no cuajo. Con la virgen a la que le reza. Que no, que era una señora... Yo no sé si era virgen, pero era una señora. Vamos a ver. La cuestión fundamental de la patria. Recordaros de lo que decía nuestra pobre Nati Mistral. Sí. No, calla y tú. Yo no voy a repetirlo. Calla, calla. Cierto, León. No, pero lo que sí nos contaron ayer es que no duermen juntos. Eso no. Bueno. Bueno. Pero también te voy a decir una cosa. Perdona, Tamara. No duermen juntos. Pero yo tengo una duda. Yo tengo una duda. No, ella no pasa la noche en casa. Vale, pero yo ayer, con eso, me dio que pensar. No, 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 seguro que no. Pero a mí me dio que pensar. El otro, el mes pasado, cuando fue la boda en Sotogrande, que fue el alcalde con su futura esposa. La amiga de Tamara. Supongo que se quedarían en un hotel. Sí, pero porque tenía que ser la misma habitación. Vale. Les vimos también dónde fue. ¿En Salamanca fue donde estuvieron? Sí, estuvieron. Ahí también durmieron. ¿En habitaciones separadas? Pues claro. Y vas a casa de amigos y esas casas son muy grandes y también hay habitaciones separadas. A ver, se puede dormir en la misma habitación, cada uno en su camita. La clave. Te lo digo. A ver, volvamos a la zamada. Porque si está cada uno en su camita, no se hace nada. Pero vamos a... Pero que no seas antiguo. ¿Qué más da todo esto? ¿Cómo que antiguo? Que antiguo. Sí, entonces me está diciendo que no pasa la noche. Más antiguo que casarse por la iglesia. Que no pasa la noche en su casa. Lo dices con una segunda intención. No, lo dices con cuarta. Con tercera, cuarta y quinta intención. Es que hay testigos que afirman que ella entra en casa de él, que él vive solo, pero que cuando... Pero no duerme. Él ha heredado la casa que era de la madre. Mientras que llegó a un acuerdo con sus hermanos para partir el resto de la herencia. Un ático estupendo que tiene. Estupenda, grande, etcétera. Y ella, como una Tamara cualquiera de la vida, o él un niño bonieva de lo que sea, podría dormir como ha estado durmiendo Tamara con sus novios, con tanta agua bendita, tanta Lourdes y tanta Fátima. Y toda la vida. Y hay mucha gente que lo hace. Y no puede decir, hay testigos, pero sí. Sí, pero sí. Pero si cuando nos llega esta noticia nos cuentan que la primera foto que les hacen es morreándose. Morreándose en una calle. Y que entonces ellos deciden... Sí, vale. Pero quiero decir que no, que son novios tradicionales, que no hay señores y señoras. No puedo con vosotras. Pero sobre todo señores. Bueno, pues una cosa. Yo ayer me fui a donde tenía que ir, que era al Teatro Real, a la entrega del premio, que además este te sonará, que es fantástico, el doctor Juana Barca, que durante toda la pandemia a través de LinkedIn iba su, bueno, lo llamaba parte de guerra, todos los días informando de lo que realmente estaba pasando. Barca es un apellido aragonés. Barca es de la pequeña nobleza de Huesca. Es un apellido muy de allí. Por parte de madre son de Asturias. Bueno, pues este señor yo creo, yo lo seguí muchísimo porque era, ya te digo, el parte de guerra. Y ante lo que nos estaba ofreciendo, el que ha desaparecido, por cierto, el que informaba, ¿cómo se... Ya, es verdad, el zumbao, el de motorista. Por favor, que se nos ha ido de la cabeza. Bueno, Federico, que si te vaya a ti de la cabeza es tremebundo. Es que lo tengo hasta viendo en la foto, ¿cómo se llamaba? Por favor. El que nos daba la información diaria. El que mentía, como un bellaco, hablando de los técnicos, de los expertos de... De COVID. Pero no es Pascual Vives, ¿no? No, 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 de la pandemia. El de la pandemia, por favor. Simón. Ay, es verdad. Sí, bueno. Es verdad, Simón. No, don Simón. Pues os cuento, os cuento. A mí este, Juan Abarca, la verdad es que es un hombre... Pero no era Pedro. Es del mundo. A mí que está traviesa hoy, ¿eh? Sí. Bueno. Es que me acabé de decir una cosa... A ver, Dani. Ven, me lo has escrito tú. No, porque me lo has dicho. Bueno, pues os cuento. Este, Juan Abarca, es el que iba a través... A través de LinkedIn iba dando el parte de guerra, es decir, lo llamaba cuaderno de bitácora y, efectivamente, como él es médico y científico, iba dando los datos que no tenían nada que ver con los de Simón. Y eso, además, él es presidente de una... Fernando Simón. Fernando Simón, sí, sí. Él es presidente de los hoteles estos... Uy, de los hoteles, de los hospitales H&M. Y entonces, una de las cosas que decían estaba ayer llena de... Bueno, había muchos sanitarios, había muchos médicos que, efectivamente, iba dando datos de lo que estaba pasando realmente, de lo que no teníamos. Bueno, pues entonces le nombraron ayer madrileño del año. Antes había sido Vargallosa y entonces pues yo me fui allí. La verdad, por dos cosas. Una, porque sabía que iba Almeida y otra, porque este señor, ya os digo, me parece que hay que hacerle el homenaje y hay que hacerlo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Llega Almeida... Sin duda, premio muy merecido, pero de Almeida buena... Perdona, llega Almeida mucho más tarde, llega a las ocho y cuarto, llega pues con... Con todo su séquito, ¿y qué hago yo? Pues me voy a él. Y primero le digo, primero... Aporta a Ayola. Le digo, primero, felicidades, alcalde. Y entonces se ríe y dice, ja, 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 ja. Dice, ¿por qué? Digo, pues por la boda. Luego ya le vuelvo a... ¿Tuerce el gesto o no? No, no, ahí no se le tuerce, ahí no, ahí no, ahí se ríe. Y luego ya dentro de lo que es el cóctel ya hablo con él y le digo, bueno, ¿qué pasa con la boda? ¿Te vas a casar, sí o no? Y me dice, no, no me caso. Digo, ¿pero no te casas ahora o cuándo? Y entonces ya volvió a sonreír y lo que me dijo es, no me caso. Yo abro y cierro comillas y no hago más. Y si me hubiera dicho otra cosa, ya está. Yo de ella lo dejaba pan y agua dos meses. Yo de ella lo dejaba pan y agua dos meses. Y a mí no me haces un feo, ¿eh, Pepelú? Pero si no, pero no está. Bueno, que tendrá que ver. Pero perdona, el día es muy largo. Y ahora en Madrid, además, se puede pasear por el retiro. Es a lo que él me dijo. No, la gente dijo el reloj. Como que no te casas. ¿Con quién te vas a casar, Pepelú? No te casas ahora. ¿Sabes lo feo hacerle eso a la noche? Muy feo, muy feo. El alcalde, desde lo del carril bici ese, no ha hecho nada peor. Oficializarlo cuando sea la pedida de mano. Sí, pero eso es lo que él pretendía. Eso no tiene tiempo. Pero esa frase de, no me caso, porque qué chulo soy yo. He dicho que lo desmentiría, no me caso. Mentiroso. No, perdona, yo no veo un desmentido. Yo lo que veo es una forma de estirar el chicle, porque no es una... Esta historia está muy atada. Esto está más hecho que... Lo lógico es que se case. Si ahora no se casa, es porque rompe en Federico. Casarán en algún momento, claro. Claro que sí, pues ya está. Bueno, siempre puede terminar la relación, Paloma. Una cosa, ¿sabes lo que pasa? Que si además le miras a los ojos, porque es verdad que en ese caso somos de la misma altura. Y entonces se lo pregunté dos veces. Y es lo que hice yo, ir. Sí, Paloma, pero aquí lo dijimos por la mañana, que él lo iba a negar. Que nosotros lo costaba... Yo no sé si lo iba a negar o no. Si me lo hubiera dicho, sí. Y yo lo que hago es ir. A mí no me pongáis el carro delante, porque yo lo que hago es preguntar y ir al sitio. Que es al revés. Has confirmado lo que tenías que hacer. Hiciste lo que tenías que hacer. Pero a nosotros se nos dijo que si damos la noticia sería desmentida por el alcalde. Yo digo, a que no hay lo que tiene que hacer. ¿Y por qué la tiene que desmentir? Pues porque es un... No, me lo explicó Bea Cortázar, porque la familia todavía, una parte, no lo sabe. No se ha hecho una pedida de mano oficial. Que no está la pedida de mano y que no le apetecía. Que no la compra todavía el anillo y ya está. Exactamente, cualquier gilipo. Y ya está. Y porque es del Atlético y son muy atravesados. Ella es del Madrid. Ella es del Madrid. Yo espero que sea del Madrid para compensar. Y porque él tiene la posibilidad, tenía la posibilidad de haber reservado cualquier iglesia, siempre que no interfiriera en cualquier otra boda. Y sin embargo esto, al no ser en una iglesia pública, no, al no ser una de Madrid, sino en la capilla de la finca, no tienes palma de fecha y de filtraciones. Lo que le pasaba a Tamara, que tuvo que retrasar la boda porque había un negocio que era un rodaje de una serie y dijo el hermano, que era su socio. Y no iba a haber... Con lo que me estáis costando. Que yo lo que quiero es cobrar. Y no iba a haber filtraciones. No íbamos a enterarnos de nada porque, insisto, nadie de los Jerónimos nos iba a llamar a decir, oye, que se casa Teresa Ortiz. Que Madrid es un pueblo. Pueblo muy grande, con gente muy... Y por mucho que diga Ayuso que no te encuentras a tus ex, te solo encuentras, pero vamos. No, 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 no te los encuentras. Te dicen con quién andan. Por ejemplo, Bertín no puede salir por Sevilla. Bertín está la pica. Y luego... Y no es el único, ¿eh? Oye, que también hay muchos y muchas destacan. En la época de oro, antes del SIDA, cuando yo vivía allí, era un problema. Mira, hombre, mira... No, sobre todo, dices, pero esto, a ver, eso es como esas mañanas de, ¿qué hago yo aquí? Pues, pero, a ver... O con quién está. Entonces, ayer estuvimos en, ahora sí, en la vida de cada uno. La vida de cada uno es... Es que pasó, y eso ya pasó, pertenece al pasado y tal y cual. En fin. Bueno, una parada brevísima y volvemos hablando. Ahora ya, de bautizos, porque lo tenemos todo. Quería decir una cosa, mira, que hablabas tú de los Jerónimos. Mañana miércoles es el funeral de Marta Chavarrí, que se hacen los Jerónimos. Y la verdad es que, fijaros, me contaban lo siguiente, que es verdad que ha sido una tristeza, y además, pues eso fue una historia de un tema que ya se tenía que hacer unas pruebas neurológicas y lo habían retrasado y tal, y bueno, que me decían que, claro, que ahora encima, esa es la tristeza para todas sus hermanas, para Isabel, que estaba en un momento bueno. Pero Isabel se había convertido, era su enfermera 24 años al día. Era su, bueno, y a la inversa igual, ¿eh? Hacían prácticamente todos los planes juntas. Ella dependía de Isabel totalmente, a ella le había llegado la alegría de la nieta. Eso sí. Sí. Es eso, ella estaba muy ilusionada con la nieta, ya estaba Isabel... You not, ya lo di cuenta y... Pues ya mañana, yo sí que iré porque tengo mucho cariño, la tenía mucho cariño a Marta y a Isabel también. Eso sí es un juguete roto, ¿eh? Sí, bueno, pero un juguete roto, que le hicieron juguete roto porque había un... Había toda... Había de por medio un banco, nada menos. Una fusión económica y... Y ella, que no sabía dónde se metía. La esquela nos la envía Bea y, dice doña Marta Chavarri, y las personas que firman son su hijo Álvaro, su hija política Isabel Junot, su nieta Filipa Falcó, que es un bebé de apenas unas semanas, efectivamente, y sus hermanas, dice también Fernando y Carlos, sus sobrinos, que también lo han pasado mal y que acaban de ser padres. Vamos a la esquela de ABC. Que también acaban... Sí, sí, las de ABC. En España, si te mueres, te tiene que sacar la esquela en ABC, si no, a lo mejor no estás muerto. La prueba es que el famoso estafador Paesa, para hacer creer que había muerto, publicó su esquela en ABC. Su hermana, sí, solamente perdí su hermana. Y era mentira, era mentira. Bueno, pues esto ya te digo, me lo comentaba en el otro día, porque tenían también que ajustar un poco las fechas, y la verdad es que se lo merece. Se merece que se haya los Jerónimos, y se merece porque, ya os digo que era muy buena chica, y yo lo he pasado muy divertido con ella. Tenía una tienda que se llamaba Domestika Sede, que era de artilugios de cocina, que no vendía nada. Porque luego, además, lo regalaba. O sea, te decías, llévate lo que quieras, llévate la cacerola, llévate... Y que eran carísimas. Una posa brevísima, y me gustaría hablar de una recomendación. Núgela Ansulé. Eso es, para... Además, el poder anticaída de Núgela Ansulé, hablamos poco de lo importante que es conservar el cabello sano y conservarlo en su sitio. Bueno, pues en Núgela Ansulé tenemos el champú número uno, el clásico, el de cebolla roja, que ayuda precisamente a combatirla. Me gustaría enviar, además, hoy un saludo a una farmacia, la de Los Valles, en el Centro Comercial Los Valles de Collado, Villalba. ¿Por qué? Pues porque ahí vamos a poder encontrar toda la línea de tratamiento de Núgela Ansulé. Desde este número uno, el champú clásico, hasta todos, Polinesia, etcétera, etcétera. El Silver para cabellos canosos. El sualcante. Eso es. Hacemos una pausa brevísima y a la vuelta no hacemos casi nada de Crónica Rosa, porque vamos ya con el tiempo un poquito justo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Para despedir Federico, además de Dive Colforte, que se lo recomiendo especialmente a la familia real británica, que son muy dados a comer scones y bollitos y plum cakes. Y por la noche el chocolate, ya aprovechando, pues unos cookies. Bueno, también una cosa y en Toni. Bueno. Y champán. Pero eso no da tanto colesterol. La reina madre llevaba la botella de litro de Gordon's en el bolso. Eso lo limpia. Con un peine y una... Porque además si le echas limón o le echas pepino, ya consume verdura. Y mojar el brownie en el gin. Y a mí eso, a mí ya las ensaladas. Un gin tonic es un gin tonic, no es ni una macedonia, ni un... Pero cuando tú vives en un gin tonic, o sea, no bebes, sino que vives en él como la reina madre, y vives 101 años, pues oye... Pues claro. Puedes mojar. Dice cómo se conserva el gin tonic con pepino, mira. Pero las frambuesas, ¿ya te has tomado tu ingesta de fruta diaria? Los ingleses siempre tienen que dar la buena. ¿Por qué saco a colación...? Porque no habéis vivido cuando te echan gominolas. Todos los días dedico un minuto a la familia real británica. No me fastidies. Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. En las guarrilas. Menos mal que soy abstinida. Gominolas. Pues ya te digo, entonces es normal que la reina madre mojara el brownie. Dame, pero... ¿Estamos el chiste del pepino? Venga, nos ponemos. No, es que ya, familia real británica, los tabloides británicos que dicen hoy que Guillermo tiene secuestrada a Kate y no la deja salir porque está celoso de que aparezca tanto en los medios de comunicación ni se lleve todas las fotos. Y como es tan inverosímil, me lo creo. Es totalmente... Es que los tabloides británicos que son lo peor del mundo, ahí me recuerda siempre la mejor portada, que además se la traje cuando se cerraron por fin, es a un medio extraordinario, el National Enquirer, que sacaron una portada... Lo digo otra vez, ¿no? National Enquirer. ¿Invita a su galería, no? Sí, es que como lo he visto que le decía gracias a Maite. Bueno, no, sí, yo invito al inglés como cualquiera. La cosa es hablarlo, hablarlo... No, eso ya... Eso para los ejecutivos. Que sacaron una portada que aparecía el nido de amor de Hillary y el extraterrestre. Entonces aparecía Hillary, la moya de Chucky, sí, sí, y una especie de fantasma que se suponía que era el extraterrestre, con unos ojos como de screen, y luego aparecía una especie de Saturno en una esquina que se suponía que era el planeta donde tenían el nido de amor. O sea, el planeta Albergo Perore. Bueno, yo cuando vi aquello, por supuesto, compré y compré dos ejemplares. ¿Y lo guardas? No, uno lo guardo y otro se lo di a Alaska. Yo ya no sé dónde guardo el mío, pero Alaska sí lo sabrá. Porque yo creo que es la apoteosis. O sea, no se puede ir más lejos. Esto está claro que eso lo hacían fumaos, absolutamente fumaos, porque toda la noticia es así. Cuatro arcángeles atelizan en Filadelfia, saludan a los niños y se van. Y entonces aparecía. Todo era grabado porque si no había que pagar derechos. Fotos de arcángeles en los aviones, pues no hay, ¿no es verdad? Pero si se dibujan, se dibujan. ¿Pero estás sugiriendo que en The Daily Mail, en The Sun, están fumados? No sugiero. Afirmo. Afirmo. Afirmo que eso no se puede publicar si no estás... Aparte que puedes decir que la Ginebra es un homenaje a la Casa Real. Pues sí, es verdad. Que, por cierto, durante mucho tiempo tenía la prerrogativa del alcohol, ¿eh? Muchas Casas Reales han tenido el privilegio... No hay que olvidar que aquí en España estamos mal acostumbrados. El Gin Tonic es una bebida de aperitivo. El Gin... Bueno, para otros es de aperitivo, merienda, cena y resoporno. El Gin Tonic es una cosa contra la malaria y contra las enfermedades que se crea en la India y donde más se elabora es en Singapur. Yo he estado en el sitio donde, bueno, el autor de Lluvia, entre otras cosas, pues bebía. Bebía hasta caer y se lo llevaban tal. Y es una cosa, en la India, con el calor y las fiebres que daban, pues sentaba muy bien la Ginebra con lima, más que el limón, con lima y con algún tipo... Y la tónica que tiene quinina. Y la tónica, porque exactamente. Claro. Y curaba un poco, sí. Pero esas las cosas... Es que hacen una Ginebra buenísima. Pero que vamos, que en Madrid el agua se puede beber perfectamente. Y aquí en Madrid hacen una Ginebra artesanal extraordinaria. Y el hielo... Aquí en la Himalaria. Eso es, no hay... No, pero hay una Ginebra muy buena. Tranquilamente, la podemos beber. Bueno, que nos tenemos que ir. Que además hablar de Andrés Amorós y vulgar en la misma frase no tiene sentido, pero es que filosofía vulgar es el título de su nuevo libro en el que aborda, además, cómo son los refranes españoles, cómo es el refranero magnífico de este país. Pero no es un libro de refranes. No, no lo es. Es un libro sobre los refranes. Pero todo eso, gracias Paloma y gracias Dani, después de la publicidad. Es la mañana. Es radio. Gracias por ver el video.